La Unión Europea amplía por seis meses las sanciones impuestas a Rusia por su implicación en la crisis en el este de Ucrania. Las sanciones económicas que afectan a los mercados de capital, defensa, productos de uso dual y tecnologías sensibles vencían el próximo 31 de enero. Tras la decisión conjunta de los embajadores de los 28, el plazo se amplía hasta el próximo 31 de julio de 2016. El Consejo de la UE ratificará por escrito esta resolución el lunes. Buenas noticias para los ciudadanos de Ucrania, Georgia y Kosovo. La Comisión Europea ha dado el visto bueno este viernes para que los ciudadanos de estos tres países puedan viajar a la UE sin visado para estancias cortas. Esta posición deberá ser ahora refrendada por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo.